¿Cómo le dijo él? Sí, eso me dijo que usted lo había invitado Es que yo soy psicólogo Ah, entonces usted es psicólogo y él Es que él es el que está loco Ah, o sea que el colmo de un psicólogo tener un hijo a loco Es eso mero, mero, mero Es que él me invitó a mí Entonces, él lo invitó a usted Sí, él me invitó a mí Entonces, él no está tan justo que se diga No, que quizás él le envían las cosas Porque a mí me dijo ¡Papá! Me dijo, ¿qué, mijo? ¿Vamos a ir a ganar cuatro o no le dijo? Ajá ¿Cuatro o no le dijo? ¿Cuatro o no le dijo? ¿Cuatro o no le dijo? Después que yo ya estaba ¿Ya de posición? ¿Ya de posición? ¿Practicando? Ah, practicando No, practicando lo que íbamos a decir Sí, claro, la respuesta, exacta ¿Por qué razón, doctor? Ya han crecido muchos Se refiero No, fíjese que él me dijo Vamos a ir a ganar cuatro mil dólares Ah, por eso Aquí se puede llevar cuatro mil dólares Efectivo Claro, claro, claro Cuidado, creñas Cuidado usted, Denver Porque Miren lo que usted se puede llevar esta noche ¡Cuatro mil dólares! Efectivo No, es prohibido que lo toquen Porque es de malas Mala huevo Ok, vamos a ver Entonces Si él es su hijo Su paciente Y ella dijo De que es la paciente Del Denver Y usted dice Que él Loco ¿Entonces quién es ella? No Yo ya no la conozco No la conozco Es que yo no sé De qué garrafasero La conozco Entonces A lo mejor Es la Es donde se sube la mona ¡A donde se sube la mona! Qué casualidad Que yo conozco Una mona por allá Y ella viene Y se llama mona también ¿Será la mona de...? Se parece un poco Se parece Ok, entonces Usted es el doctor Usted es el mero psicólogo ¿Usted es donde trabaja? ¿En un hospital psiquiátrico? Porque sí tiene La pinta De que atiende locos A veces le va mal a uno Sí, sí, sí Bueno Entonces Greña ¿Usted a qué viene esta noche? ¿Usted con su hijo ¿Su familia? ¿A qué viene acá? Mire, yo definitivamente Vengo A ganarme Esos cuatro mil dólares Ok, entonces Esos cuatro mil dólares Y ahora presentamos Al último miembro De la familia Y se trata Por lo visto De otra loca Que se llama La paciente Candy Sandía La recibimos Con un fuerte Aplauso Ok Paciente de Greña Paciente de Greña Síntomas de niñas tiene Ok, ok Vamos a ver Vamos a conocerla Por favor Preséntese Candy Candy Hola 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 No, no tanto Aló Hola Aló 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, bien Tranquila, yo voy a participar Ajá Tranquila ya, tranquila Le va a subir la presión No me traje a mi medicina ¿Qué medicina le da el recetado El doctor? Un calmante Sí, es que yo padezco de los nervios Ok, se acelera Sí, acelero mucho Ok Y a mi mamá De salir corriendo Ay, o sea que le agarra feo Sí, definitivamente O sea que de repente se le destraban las puertas de las tuercas y usted sale disparada Sí Ah, ok Es que es la medicina que me han recetado pues Ok Yo pienso con esto Con las antenas Entonces me hace que esto es la cabra que se le salió Con la familia que ella lo hace Sí, yo creo que Yo creo que sí Bueno, entonces ¿Usted a qué se dedica? ¿Es paciente aquí de Greña? ¿O cómo está la cosa? No, todavía no soy paciente Todavía no Padre, Cristo y cuando sea paciente O va a quedarle loca Ok, Candy Yo me dedico No, yo soy veterinaria Ah, ok Veterinaria Pero no es usted la que le mira el ganado allá La familia de San Silvio Sí, lo roba Sí, lo roba Ajá Ya lo ha tenido el tercer consejo Ok, ok Ya lo ha visto Bueno, entonces Candy ¿A qué viene usted y aquí a su familia Que son de una pequeño cacería o cartón Que se llama La Delicia? Ah, claro Y ustedes son el equipo local porque Estamos en ese cacerío que se llama La Delicia Así que vienen a poner respeto Porque vienen representando Señoras y señores Cacerío La Delicia Y aquí viene Cuéntenme por favor Candy ¿Cuál es su propósito? Nosotros hemos venido Es que hemos venido Y está seguro que vamos a ganar Los cuatro mil dólares ¡Cuáles son los cuatro mil dólares! ¡Oh, qué bonito! Entonces, con esos cuatro mil dólares Al igual que la familia de San Isidro Bueno, entonces como ustedes ya tuvieron la oportunidad De estar acá Cuando se enfrentaron la familia Barriento Y la familia Menjival Ustedes ya saben perfectamente De qué se trata el juego Así que Nombre un capitán Y la familia de San Isidro Por favor, nombre un capitán Ya saben la regla Ya saben Tres al cero Significa Un reto Cada Cada ronda de juegos De cuatro preguntas Representan 500 dólares Y la familia que gane Y avanza a la final También tiene la oportunidad De participar en el juego Por otro 500 dólares Que se llama La ronda de preguntas rápidas Así que Familia de San Isidro ¿Ya tienen su capitán o capitana? Ok ¿Ustedes ya tienen su capitán o capitana? Ok Díganme ¿Quién es su capitán o capitana? Por favor Sandy Sandy Ah, ja, ja, ja Pregunta ¿Tenían algo mejor o es lo que hay? Es lo que hay Es lo que hay Ya sabía Ok, ok Alguien dijo un amigo Llamado Camarón Es lo que hay Bueno Vamos a ver Familia de las Delicias Cuéntenme ustedes ¿Quién es el capitán o capitana De su familia? Denver 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 No me diga que el más loco Y el menos alentado Ay, no Familia de Liceña Sí, sí, sí Mucha suerte Pero La pregunta que le dice la familia Es lo mejor que lo que hay ¿Qué es lo que hay? Entonces Ni modo Las posiciones ya están Capitán Y luego ya están ordenados Capitana Y ya están ordenados Ok Entonces Si ya saben Cómo es este juego Decimos ¡A jugar! ¡A jugar! Otra vez Entonces Tenemos Por acá A la capitana Sandy Y al capitán Denver Y empezamos Con la segunda El segundo Juego Primera ronda De cuatro preguntas Por 500 dólares Y por el 1 a 0 Probemos por favor Para que no haya error Presiona el suyo Aquí está Ahora presiona el suyo Aquí está Entonces estamos bien Estamos conectados Estamos sincronizados No hay error Así que Comenzamos La ronda De las primeras cuatro preguntas Y la pregunta Dice así Comidas extranjeras Más comunes En el Salvador Familia de San Isidro Usted presionó primero Estamos buscando Cinco respuestas posibles La pregunta es Comidas extranjeras Más comunes O populares Que se pueden encontrar En el Salvador Comidas No platillos Comidas Comidas No platillos Esperen que no Conocen el micrófono Hola Hola Hable fuerte por favor Hola Así Ok Comidas No Comidas O sea No platillos Comitas O sea Va a decir La nacionalita Ok Comidas Más Más Comunes Que encuentras En El Salvador Tacos De México Ay Dios mío Ven que le dije Es lo único Que podían conseguir Ustedes Es lo que hay Es comida Es comida Pero comida Es la palabra Extensa O sea Me dice Tacos Un platillo Comitas Comitas Nacionalidades Comidas Es Comidas Es De dónde De dónde Es Tacos De dónde Es De México Entonces La comida Mexicana Comida Mexicana Ajá Pero no es lo mismo Tacos Es tacos Y comida Mexicana Se extiende A pozole Tacos Tortas Y todo lo que La gran variedad De gastronomía Mexicana Comida Mexicana Eso Comida Mexicana Vamos a ver Está la lista Comida Mexicana Correcto Ahí está La comida Mexicana Con 33 Puntos Número Uno Así que Comenzamos A jugar Con la familia De San Encido Ok Ya Estamos buscando Cinco Posibles Respuestas Ella ya dijo La mexicana Que es la Número Uno Con 33 Puntos Ahora vamos Con Canelita Le vamos a hacer La pregunta Y comienza El tiempo Comida Extranjera Más común Comida Italiana Comida Italiana Por lo menos La Canelita Un poquito Inteligente Porque extendió A la primera Aplauso Porque si Está La italiana En cuarto lugar Con 13 Puntos Ok Vamos a ver Si entendió La show Porque parece Que está Tendida Todavía O no Se está Pensando Y dice La pregunta Comida Estranjera Más común En el Sábado Comida Hondureña ¿Están Listas? No Por lo tanto Forman El primer Style De la noche Y vamos A ver Aquí Con Su mascota El Tucán Bruno Que nos dice Que Cuáles son Las comidas Más comunes Extranjeras Más comunes En el Salvador Comida China Comida China Está Si Si Está Con Tercer Lugar Y 18 Puntos Claro La comida China La encontramos Por todos lados Restaurante Chino Vamos A ver Estamos Buscando Dos Comidas Extranjeras Más comunes En el Salvador Comida Y Como Eso Llegan Al Segundo Strike Por lo Tanto Nos Vamos Con La Familia De Diseña A Que Preparen Ese Robo De Puntos Si Ellos No Aciertan Esta Entonces Nos Vamos Con Ellos Y Le Pueden Robar Los Puntos Que Ustedes Ya Acumularon Y Le Preguntamos A Canelita Comidas Extranjeras Más Comunes En El Salvador Comida Francesa Comida Francesa Vamos a ver Si Está La Comida Francesa No La Verdad Que Yo no He visto Ningún Restaurante Francés Comida Francesa No Yo No Lo He visto Ok Entonces Nos Vamos Aquí A ver Si La Familia La Familia De Diseña Logra Robar Este O Estos Puntos Que Ya Habían Acumulado Allá